Es la crónica de un divorcio anunciado. Mark Anthony y Jennifer Lopez se separan. Así lo ha anunciado la pareja de artistas en un escueto comunicado emitido por sus representantes en Nueva York, en el que piden que se respete su privacidad. Pero los rumores sobre una posible ruptura de la ya expareja les han perseguido desde que se casaron, e incluso en los momentos más familiares, como poco después del nacimiento de los gemelos. El divorcio de los dos cantantes y actores de origen puertorriqueño más populares en Estados Unidos llegó después de siete años de matrimonio y de que sus gemelos hayan cumplido tres años. En este tiempo, López y Anthony han trabajado juntos, además de en algunos videos musicales, en varios proyectos empresariales, entre ellos el de la moda, cuando el artista se incorporó a la línea de ropa que la intérprete ya tiene en el mercado. ¡Gracias! Gracias.